Bueno licenciado, nada más esto para que nos comente sobre lo que espera usted en el desarrollo de esta contienda Bueno, yo creo como se demostró en esta casilla, en esta sección electoral que hay una afluencia importante de votantes en todas las casillas del Estado que se está haciendo de manera pacífica, tranquila y espero que así se desenvuelva toda la jornada electoral hasta las 6 de la tarde de manera pacífica, de manera tranquila con gran afluencia de votantes que este día se convierta en una gran fiesta tabasqueña una gran fiesta de la democracia tabasqueña y de la democracia mexicana y que la renovación de poderes sea ya a partir de ahora una tradición en donde la fiesta prevalezca sobre cualquier otra situación ¿Dónde esperará los resultados? La voy a esperar en la casa en mi casa, en la casa de ustedes, ahí estaré pendiente del proceso y pendiente también de los resultados electorales estaré en mi oficina y en mi casa, en la casa de ustedes ¿El llamado que haría la ciudadanía el día de hoy? De que participen, hay que participar todos, no hay que quedarse en casa hay que salir, hay que participar, hay que votar como nunca, México y Tabasco requieren de la participación ciudadana de la voluntad del ciudadano para que México pueda entrar a otro ritmo de cambio y de progreso Sobre los incidentes de violencia, ¿no vislumbra usted alguna posibilidad de riesgo de que esto termine pues en algún... Yo confío mucho en la sensibilidad, en la inteligencia, en la fortaleza ciudadana del pueblo de Tabasco y estoy seguro que va a ser una jornada democrática, pacífica y que va a ser una gran fiesta finalmente Así lo creo, así lo siento, así lo... confío en que así va a ser Confío en la ciudadanía tabasqueña y en su sensibilidad y en su inteligencia política Muchas gracias